Música Hola a todos, en el video de ayer ya visteis que el comialgas chino que ahora mismo está por esta zona de aquí atacaba al escalar, pues hoy es el día en el que le voy a cambiar de acuario ya que estoy harto de que por su culpa el escalar no pueda estar bien en este acuario ya que todos merecen tener una vida feliz entonces, el comialgas chino no solo lo voy a separar por esto sino que el comialgas chino está muy territorial últimamente no sé si es porque ha llegado a un tamaño en el que ya es muy territorial o si incluso puede ser por yo que sé, porque es muy grande y le falta espacio aunque no creo chicos, veis que pues bueno, es ya grandote todo esto ocupa, y es el que le pega al escalar yo pensaba al igual que vosotros que iba a ser el plecostomus pero en este caso no el plecostomus no lo he visto nunca ni por la noche que he llegado a apagar las luces y estar en plena oscuridad observándolos y el plecostomus ni le toca es el comialgas chino el que se acerca y le pega y siempre le pega en la zona de las aletas y a los demás peces también resulta algo agresivo entonces lo que voy a hacer es separarlo y como ya sabéis, no tengo otro acuario grande en este caso chicos, os quería proponer también una cosilla si entre todos los suscriptores del canal y conmigo también, ¿vale? queríais pues entre vosotros y yo, ¿vale? hacer como poner un dinerillo o sea, vosotros hacéis una mini donación o veis algunos anuncios, ¿vale? y yo pues también pongo dinero de mi parte y comprar otro acuario y en ese acuario poner todo lo que venían siendo pues peces que no puedan convivir con los que están en este acuario por ejemplo, poner el comialgas chino y el plecostomus en ese acuario ese acuario pues podría ser incluso como este o más pequeño si queréis ¿vale? y podría ponerlos ahí y esa sería la idea, ¿vale? porque, bueno yo ya os digo no sería tanto por el dinero sería más intentar convencer a mis padres de que me dejaran tener otro acuario ya que este acuario lleva un mantenimiento costoso también de tiempo, no solo de dinero y es bastante tiempo que se tienen que invertir no solo a diario también en los fines de semana yo como no tengo solo dos peces tengo también pájaros y todo eso pero si veo que a vosotros os interesa y hacéis el donativo o os ponéis a ver anuncios que ya os informaría si lo queréis ¿vale? pues yo creo que sí que podría llegar a comprar otro acuario como este y lo podría poner en otra zona de la casa que hace un tiempo pues también quería poner ahí el acuario que en principio iba a ser perdón la zona donde iba a estar este acuario pero que luego lo acabé poniendo aquí en el salón aunque esa zona la otra zona de la casa también dijeron que mis padres hace un tiempo de cambiar este acuario pero en fin chicos llévanos un poquillo de lo que vendría siendo el tema principal voy a separar el comealgas chino y por ahora lo ponen el 20 litros donde está el criadero de guppies que por ahora pues las hembras no han vuelto a parir pero es cuestión de tiempo a que lo vuelvan a hacer lo tendré por ahí ahora ya que pues bueno para que no esté aquí molestando y si al final hacemos lo del acuario pues ya hay un vídeo informándonos sobre todo esto así que venga chicos lo voy a coger cosa que me llevará algo de tiempo y en cuanto lo tenga ya y lo bueno en cuanto lo coja y lo ponga en un vaso o así y lo lleva al otro acuario seguimos con el vídeo vale aquí lo tenéis chicos perdón por la iluminación pero aún no tengo las luces en este acuario pero en fin chicos cosas que habrá que ir mejorando y aquí tenemos ya el plecostón bueno al comealgas chinos comealgas vale y ahí lo tenéis la verdad aquí tendrá poco espacio pero yo creo que es mejor para él ya que en el otro acuario ni él estaba a gusto ni nadie estaba a gusto entonces ahora que esté separado de los demás yo creo que podrá tranquilizarse un poco relajarse y ya bueno si al fin acabo consigo el proyecto del nuevo acuario que bueno sería o de 100 litros o incluso de 60 pues ya os tendría que comentar vale ya que bueno el plecostomus y el comealgas chinos tendrían que tener otro acuario y en ese nuevo acuario pues podía poner todo lo que vendrían siendo guppies y quitar los guppies del acuario en el que están tanto en el 20 litros como en el que estaba el comealgas chino antes y ahí pues tener escalares neones incluso algún disco pero en fin chicos eso ya es cosa vuestra vale tenéis que poner algo de vuestra parte para que bueno yo pues seguiría con esto por el canal ya sabéis entonces esto es todo en el vídeo de hoy no olvidéis dejar un like suscribiros al canal y muchísimas gracias chau chau